Uno de los programas más intensos y emotivos fue lo que se vivió anoche en Bailando por un Sueño. Seis parejas que estaban en sentencia se llevaron la sorpresa de que el jurado no tendría potestad de salvar a ni una sola pareja, quedando en manos del público la decisión de salvar a tres. Esta noche, el jurado no salva a ninguna pareja. Esta noche, el público decide quién se queda y quién se va. Pero eso no fue todo. En un momento de la noche, Sixto Nolasco rompió en llanto al expresar sus sentimientos acerca de los comentarios vertidos en las redes sociales hacia su persona. Se siente súper mal. O sea, yo no tengo mamá y Hans lo sabe, yo no tengo papá, yo no tengo una familia aquí. Lo único que yo tengo son dos perritos en mi casa que siempre me están esperando todo el día. Entonces uno viene aquí a hacer cosas buenas por el país y el país te trata como si fuera la peor cosa del mundo. Al final de la noche, llegó el momento de conocer la decisión del público, donde las parejas de Mónica García, Diego Ríos y Gloria Mariana Limpias fueron las más votadas por sus seguidores. Quedando en el teléfono, Diego Achar, Asuel Valenzuela y Código Fer. Ahí estamos viendo entonces un pequeño resumen de lo que se vivió ayer en Bailando por un sueño. Muchísimas emociones hicieron que Sixto rompa en llanto. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que a veces la gente se pasa, tú sabes, y yo creo que la gente que está de aquel lado de la televisión no sabe que uno sigue siendo un ser humano. Como yo decía anoche, por más lentejuelas, brillos, chistes que haga uno, dentro de cada uno de nosotros hay una persona que también siente y padece. ¿Quién te dijo qué? ¿Quién fue? Una persona escribió y me dijo el maldito Sixto. Y de verdad, como yo dije, tú me puedes decir negro, soy negro. Me puedes decir extranjero, soy extranjero. Me puedes decir marico, soy gay. No hay problema. Pero que te digan maldito, o sea, es una palabra como tan baja, tan fuerte, ¿no? Hay que ser tan sucio de corazón para tú decirle a otra persona maldito. O sea, de verdad que me tocó fuerte, pero nada, eso me da también paso a agradecerle a las millones de personas que han escrito, porque la verdad que ayer rompieron el internet y cuando yo me fui había 4.500 y pico de personas que estaban dándome mi apoyo y siguió toda la noche. Querido Sixto, yo solamente te voy a decir una cosa. Las cosas se toman de quien viene. Claro, claro. Usted tiene que mirar para adelante, obviamente, y no hacer caso a este tipo de comentarios. La vida continúa y hay que seguir bailando. Y por eso ya nos encontramos con el invitado. Exacto. Y además tenemos gente muy importante hoy porque tenemos a Cintisita que me encanta. Y te digo, obviamente, le estaba diciendo que ahora me toca a mí el beso, porque siempre besa Carlitos, ahora me toca a mí un besito en la casa. ¡Ay, qué ñamba! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo está, mamita? Bien. Con frito. ¿Estás calientita? Claro, sí, estás riquísima. Tienes que decir con su lechazo y todo. Pero tenemos personas aquí importantes porque ellos quedaron en la nominación. Y recuerden que nosotros no podemos hacer nada para salvarlo, sino que lo hacen ustedes mismos. Chicos, los micrófonos. Diego, Char y Cintia ya están aquí presentes. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Saluden, por favor, a toda la gente que los ve. Y, obviamente, pidan el voto. Bueno, muy buenos días a toda la gente de Pura Vida, toda Bolivia. De verdad, encantadísimos de estar aquí en Pura Vida. Obviamente, no en el mejor de los momentos como quisiéramos. Estamos nuevamente nominados a eliminación. Pero sabemos que contamos con todo el cariño y el apoyo de la gente de Bolivia. Así que estamos acá nuevamente para pedirles que se sumen. Todos por Génesis. Para que este sueño se pueda hacer realidad. Para que esta pequeña y hermosa que ustedes tienen aquí con nosotros pueda ser operada. ¿Cómo lo hacemos? Mandando un mensajito a Cintia al 277. Ahí está Fernando. También ya se unió a la causa. Diego, por favor, invita a toda la gente seguidora de vos. Qué bien, qué bien. Para que les mande el apoyo. Exactamente. Ahora estamos plenamente en la mano del público. El público elige y hoy es la última edición del público porque una pareja hoy se elimina. Sé que las tres parejas se merecen mucho porque la verdad de los sueños es muy fuerte. Pero esta vez me toca con Cintia luchar por el sueño de Génesis de esta pequeña. Así que por favor a todos Bolivia, manda un mensaje de texto con la palabra Cintia al 277 porque un mensaje puede hacer la diferencia. Así que confiamos en ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Por favor, miren, no somos un equipo que hemos pasado por cosas muy duras durante todo nuestro tiempo en el bailando. Desde accidentes, desde momentos incómodos. Pero seguimos firmes, seguimos unidos. ¿Por qué? Porque nos une esta pequeña, nos une Génesis. Génesis es nuestra causa, Génesis es nuestro sueño. Y les pedimos, por favor, manden su mensajito a Cintia al 277. Hoy es nuestra oportunidad de poder seguir nosotros en competencia, poder seguir demostrando lo que nos gusta hacer en la pista, con corazón, con amor y sobre todo por una causa enorme. Una preguntita antes de despedirlo. ¿Ustedes cuántos bailes hacen hoy? Dos. ¿Cuál y cuál? Obviamente el disco y cuál más. Y el rock. ¡Ah, vos! Los van a matar, Dios mío, porque la verdad que el rock le denunciaron, así que la mejor es la suerte. Ah, gracias. 277, Cintia, así de fácil, está en sus manos, no está en la mano de los jurados, está en sus manos, que ellos pasen al próximo ritmo y que lleguemos más cerca al sueño que tiene Génesis, que es un sueño importantísimo. Mil gracias por acompañarnos entonces, a esperar que toda Bolivia comience a votar por el sueño de Cintia. Miren esta pequeñita, se los agradecer, pero de corazón. Y con esta buena noticia tenemos que seguir con más.